bueno así que por aquí continuamos con otro vídeo más y como podemos ver pues ya está en acción por ahí está el ida ya arriba esperando esperando este la materia prima que esté por ahí ya listo el lodo o más bien dicho pues ahí este lo que ya lo para que se ocupa para poner la sisa sisa pues este donde se va pegando el adobe así que bueno para aquellos que se preguntan este que se ocupa para hacer una casa de adobe decirles que aquí somos como las avispas y como los son popos no hay como las avispas que hacen la casita solo el lodo solo el lodo también y fíjese que vaya por ejemplo el adobe si va lo que ven a ustedes ahí los cuadraditos pues por aquellos que no conocen esto por ahí viene el capitán este decirles que eso si lleva o bien se le echa tusa de la que sale del maíz la propia tusa o se o le echan zacate como en este caso aquí verdad que le han echado no sé qué será mejor en la tusa o el zacate pues las dos cosas son buenas Samuel porque lo más importante de esto es que vaya bien batido el lodo para que tenga un buen amarre y un buen templo verdad porque cuando el lodo no lo baten bien y queda un poco flojo cuando se seca como que salpor puro puro salpor bueno así que pues decirle a los amigos suscriptores que de esta forma pues se construye acá las casitas de adobe aquí estuvimos la vez pasada y bueno yo vi de la casita que tenía don Manuel y ya un corredor donde estábamos ahí ya va para el suelo de usted es que unos corredores unos corredores que había puesto de guarumo no los vio ya los había cambiado quizá los corredores de guarumo de guarumo provisional y la prevención que lo había hecho por solo así provisional ya había durado 5 años ya si que será como será verdad el este lo que el cuido el calor humano le da las casas pero una casa mientras haya habitante puede estar casi cayendo pues no se cae eso es algo que le quería comentar yo no sé qué misterio tiene qué misterio tendrá porque es saliéndose de las viviendas y fracasa fracasa tiene de habitar uno una semana un mes una semana ya está ya está me voy a quitar a veces algunas varas de de brasil de las que ocupan para colocar donde van a entrar a veces ya están las muy pitillas así solo las ahí están detenidas pura telita pura telita pura telita ya no hay vara si es que si es un misterio como que este el calor este humano pues lo Dios es el que nos cuida el poder de Dios le dijo que es tan grande que allí se ve allí se ve reflejado si porque yo me fijo este yo estuve visité una casa la vez pasada de la niña Lipa y me estaba diciendo que esa casa lleva para más de 100 años quizás de estar y es una casa que como que la acaban de hacer es de las que tienen todavía de las que tienen este tabanco ajá tienen tabanco y son embarradas con embarre de de varitas de de varitas de pie venado ajá a la lodo le chaban de ese sacatillo uno que le llamaban came conejo came conejo ajá sacatito bien finito de ese le ponían de esas embarras allí le digo que si porque esas casas son embarradas este con esas van esas llevan este varita y llevan el puro lodo con ese sacatillo yo fui a hacer con mi tío Malgaro fuimos a hacer un embarre allí en esa casa en esa casa y nos dijo la señora que que como como embarraba los que le embarraron la casa cuando primeramente nomás llegó a vivir llegó a vivir don Manuel como han hecho los embarras ustedes de la casa de bajarete porque la que tenía era de bajar de bajarete con dos o con una con dos o con dos con una ni una vez yo voy haciendo el cajoncito y así como como la barra que vaya quedando como el triángulo para que aquí en este voy metiendo el lodo y en esta si llevas suficiente tusa o sacate aquí en una se va sosteniendo algunos chumazos de tusa para que vaya quedando bien agarrada ¿nunca embarrado con una sola? no, con una sola nunca embarrada ¿no puede? puede, sí yo lo tenía más antes con un miquillo de verdad una sola vara así solo que hay que preparar bien el lodo el lodo que va poniendo, se va poniendo y va ajá quedan delgaditas las paredes sí, quedan delgaditas ajá sí, así se hacen bueno, ese ya esto ya está pasado o sea todas las casas esas embarradas ya son reliquias verlas ya, ya este estaba bajaste solo casitas así de esa casa solo casitas así había el que tenía una casita de adobe decía ya esa ya tiene maneritas decía ajá y fíjese que como que no es tanto el costo porque si el cliente los pudiera hacer o sea no el mismo lodo ocupar ¿sabe qué ha pasado ese mal? ajá bueno, no sé si más antes había la misma necesidad ¿verdad? pero yo pienso de que de que tal vez pues habían personas que lo hacían pero no había mucha como mucha unión ajá porque imagínese que si se unían por lo menos unos diez les digo para hacer un poco de doble hacerle la casa a fulano les digo que se pudieran hacer la casa sí pudieran hacer porque hay veces miren que por lo menos en el verano para muchas personas como hay que hacer siempre hay las necesidades de ver por aquellos que están dice mi papá que antes dicen que cuando alguien alguien decía voy a hacer un rancho de sacato dice que todos dice se unían el puño gente y unos llevaban unos iban a sacate otros iban a sacate y todos y decían embarillar dice sí que embarillar pero como era puño decían empezar a amarrar sacate en las barras poniendo sacate porque como eso empiezan de la primera barra de abajo para arriba para arriba pero este bien raro que si dilataban esas casas y no se mojaba no se pasaba el agua esa ya no la conocí yo no era de zacate y tabanco ajá si de zacate y de tabanco vaya no para mí no yo solo me acuerdo que era era emparaleadita así con tabla y todo ya fue la de lámina la otra que hicimos ya con nosotros ya empezamos ajá pues eso es bien importante yo conocí las casas de zacate pero ya así la de Betillo todas esas no hombre la casa que nosotros teníamos que mi papá tenía era bien bonita como esas casas cuadradas de tejas que hacen el caballete vea el caballete es algo ancho que hace como la dirección de toño era así el caballete y allá ponían las las tijeras no sé cómo le llamaban las quiero que enfoque ahí y empezaban a empezaban a unir ya a ir poniendo los palitos y van y van así y así que ya los preparaban bien ya hacían la ponían para todo lo que era el cuartoneadito ellos se llamaban los calzontes ya ya hacían amarrar con bejú puede decir que bien así que lo amarraban bien ya ahí hacían embarillar a poner varita delgarita allá donde se se amarra al cacate pero miren qué bonita la cajita en los atribuyendo esa era chulada si la buscó mi papá una vez que en un gran fuego tí que no ha que es el problema que afligió que no iba a quemar de bien eso es que hubo oportunidad de de comprar lámina allá allá va a caer con los adoros ya fue que se empezó a comprar lámina y ya se empezó ya así es pues esa es la pues una parte de la historia de la era pues que pues vivieron por allí ustedes bueno así que por allí estamos y como podíamos ver pues por ahí está ya preparándose el lodo para poder empezar emprender a pegar los primeros adobes y si usted preparando amajando para hacer las latas de pan así es así es bueno si usted se pregunta pues y si nunca lo ha visto pues hoy se va a desengañar cómo es el proceso para ir pegando los adobes pues así que les agradecemos pues su sintonía muchas gracias según la historia por ahí en los tiempos pasados los antiguos ¿verdad? ajá en los tiempos de Moisés cuando preparaban la paja para hacer los castillos solamente pura tierra así de tierra sí y hay una historia ya la leí usted que Dios le derrumbó el castillo porque ya ian muy alto y de adobe de adobe y que yo hubiera querido conseguir trabajo para subir adobes arriba pero ¿sabe qué les pasó? sí y la otra que les pasó se les trapezó ahí no ahí fue pues que les cambiaron las lenguas así es bueno así que saludito para ustedes que están viendo los videos invitarlos pues a que sigan sintonía nosotros vamos a continuar y los vamos a ver en un próximo y y y y y y y y